El capitán Camilo Andrés Suaza entrega el siguiente reporte correspondiente al accionar policial durante los últimos días en el distrito Sonso. Dentro de las acciones adelantadas se encuentra el hallazgo de aproximadamente 585 gramos de marihuana prensada en zona rural del municipio de Sonso. Esto se da vía hacia los medios, una información que llega de un ciudadano, de unas personas sospechadas en una motocicleta, el cuadrante acude y verifica la zona y encuentra en una bolsa esta marihuana prensada. En el municipio de La Unión podemos destacar dos capturas por el delito de violencia intrafamiliar y una prensión de un menor de edad por el delito de receptación. Toda vez que se movilizan una motocicleta marca Boxer-Auteco y al requerir antecedentes esta motocicleta aparecía como hurtada en la base de datos de la Policía Nacional. Es aprendido y puesto a disposición de autoridad competente. El comandante de distrito también se refirió al homicidio de una mujer en hechos ocurridos el fin de semana anterior en el municipio de Nariño. El día viernes en horas de la noche aproximadamente a las 10 y media de la noche llega una información al cuadrante de la estación de policía de Nariño. En el sector de La Pista, conocido en La Pista como en el municipio de Nariño, que al parecer se encontraba una femenina que había perdido la vida. Acuden las unidades del cuadrante, efectivamente al ingresar a la residencia encuentran una femenina que había perdido la vida. Presentaba un impacto con un arma de fuego tipo escopeta. Inmediatamente se verifica, se realiza la inspección técnica al cadáver. Los móviles, estamos descartando inicialmente cualquier tema que tenga que ver con el tema de microtráfico. Al parecer es como un tema más de índole personal. Han circulado rumores en el municipio de Nariño por parte de la comunidad. El llamado es a guardar la prudencia y por parte de nuestra policía judicial estamos adelantando las investigaciones del caso para poder esclarecer este homicidio. De otra parte, reiteró el llamado a la comunidad a mantener un buen comportamiento durante estos puentes festivos. Efectivamente, en el mes de noviembre tenemos dos puentes seguidos. En el segundo puente vamos a tener las fiestas en el municipio de Argelia. La invitación a toda la comunidad del suroriente antioqueño y a los unsoneños en especial es a guardar la compostura, a guardar la cordura durante el transcurso de estos puentes. Si van a departir que lo hagan con tolerancia, si van a consumir bellas embriagantes, que lo hagan respetando siempre al otro, que no se nos conviertan estos puentes o estas festivas en un tema de problemas para la convivencia y seguridad ciudadana.